Se realizará un diagnóstico en las casas del estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para dotar con servicio de internet a los jóvenes. Esto lo dio a conocer la rectora de la Universidad Yaraví Ávila. Ocurrió durante la entrega de tarjetas SIM a moradores de casa de estudiante por parte de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, con lo cual tendrán servicio de telefonía e internet, detalló el delegado de los programas de bienestar en la entidad, Roberto Pantoja. La rectora agradeció esta acción que beneficia a los estudiantes nicolaitas tras señalar la importancia de que cuenten con internet para realizar sus tareas, para comunicarse con su familia e incluso para temas de esparcimiento, que dijo también es importante para el ser humano. La conectividad ahora es un derecho, precisó la rectora al compartir que en Ciudad Universitaria ya se hizo el esfuerzo para que los estudiantes cuenten con acceso a internet de manera gratuita, por lo que instruyó a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación para que realice el diagnóstico correspondiente en las casas del estudiante y llevar este servicio. ¡Gracias!